Buenos días amigos, voy a hacer un bizcocho con trozo de chocolate. Primero hay que calentar el horno a 170 grados. Voy a echar para el bizcocho leche, aceite y azúcar, el huevo. Ahora echamos 500 gramos de azúcar. Velocidad. Hay que poner 3 minutos a ver si es 8. Estamos haciendo harina, 500 gramos de harina. Hecho 2 sobre de levadura. El menudo a velocidad 8. Segundos a velocidad 4. Vamos echando trozos pequeños. repartiendo ahora metemos al horno entre 25 y 30 minutos para terminar este es el resultado hemos hecho el bizcocho con trozo de leche y un poco de azúcar muchas gracias